hola qué tal pasajeros te habla juanda tu reportero si quieres saber más de la nota fms 2020 y saber quién es el último clasificado no te pierdas esta edición el freestyle master series más conocido como fms llegó a perú una de las competiciones más importantes de la improvisación de rap la fms en perú permite cuantificar los logros de los gallos y establecer un orden de desempeño entre ellos para conocer al décimo y último participante que será elegido de los 16 freestylers que competirán en el torneo clasificatorio de la fms pero antes de saber quién obtendrá ese último cupo preguntamos algunos en sí host y público asistente sobre su posible candidatura y de su sensación de que por fin hay una fms perú cuéntanos tu sensación antes de competir en el evento estoy emocionado y en realidad quiero ya que una vez empiece para poder demostrar lo que he estado entrenando no nada más lindo que arte deporte cultura este utilizar el cerebro no sólo no sólo para tener una pelota no sino también otro tipo de deportes que también sirve que si uno no le da tiene amor a esto no tiene nervios en la primera vez que cumple una función de jurado tan responsable ya que siempre he sido host pero ya un poco dejado de hostear batallas esta sensación de que por fin hay una fms perú lo máximo de verdad cuando nos entramos estamos muy emocionados de ver una pantalla que diga freestyle master series pero los cuartos de final estuvieron de candela donde se enfrentaron en una dura batalla zika lancer skill entre otros en la semifinal pudimos apreciar unas buenas batallas inminentes como fue el caso de zika versus skill donde skill con una lírica impresionante obtuvo la victoria y la otra semifinal fue entre el venezolano lancer versus enzo que fue una de las batallas aclamadas por el público aunque el venezolano con un rap de fuera de lo común ganó y llegó a la final para enfrentarse a uno de los favoritos que era skill la final nos demostraron un repertorio impresionante de skill con su doble tempo y por otra parte el venezolano lancer lirical mostrando sus rimas de nivel luego de la batalla se dio vencedor skill logrando el ansiado último cupo a la fms es difícil pero bueno la cuestión fue darle y felizmente se dio y como nos comentaste es poco a poco como tú dices o sea si en la primera no se puede lograr hay que seguir construyendo y se puede luchar como lo hiciste su creo que siempre es un proceso y cada meta debe ser puesta como un paso más no solo estancarse ahí y por eso siento que este ha sido un paso más para ojalá para un camino que ojalá no sea corto pasajero este deporte maravilloso de improvisación de rap ya llegó a nuestro país la fms con el objetivo de que perú también tiene MC de nivel y que el próximo año comienza la era urbana en abril estoy en todos lados y la verdad es a mierda ya estoy a grado estoy comiendo mi ceviche en otro lado y me sale el asesino follándose este carado no 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 no